Bueno, en esta efervescencia mexicana no cabe duda que una de las características es nuestra famosa democracia que verdaderamente da risa en muchas ocasiones. Porque hay mucha gente que toma muy en serio este tipo de situaciones y se enardece cuando defiende a un político como si ese político le dedicara algo de tiempo a esa persona. Me llama siempre la atención que defienden a alguien que simple y sencillamente ni los pela, ni les hace caso y ni siquiera sabe que existe. Una cosa es defender una ideología, una formación, una manera de pensar y otra cosa es defender a alguien que simple y sencillamente no hace absolutamente nada por ti. Los gobernantes de este país le han fallado al pueblo mexicano durante todos estos años. Hay que ser claros y hay que ser concretos con esto. Los gobernantes mexicanos, los gobernantes mexicanos, simple y sencillamente buscan hacer negocio. No les interesa la ideología, no les interesa el desarrollo de la gente, no les interesan los pobres. Ellos lo que quieren es hacer negocio. De tu problema, hacer un negocio. Ese es el asunto claro. Y no es nada más prototipo de algún tipo de partidos. Todos son exactamente iguales. Ahora que estamos viviendo un proceso electoral que nos va a durar prácticamente nueve meses, es importante que sepamos esto. Es importante que ahora aprendamos como mexicanos no solamente a decir las cosas, sino también a exigir que haya ya por fin resultados. Vamos a vivir un proceso histórico. Existen muchísimas probabilidades, prácticamente podemos dar como un hecho de que vamos a tener a una mujer a cargo de este país. Y esa diferencia espero que nos lleve a algo, porque simple y sencillamente nos han fallado todas, todos los partidos, nos han fallado todas las formas de pensar. Así es como hemos vivido durante tantos años de vida independiente, con corrupción, con tranzas, con todo tipo de anomalías, tropelías y todas las trampas habidas y por haber. Estas fallas de los gobernantes forman parte también de nuestra historia independiente. No hemos sabido votar, no hemos sabido escoger a nuestros gobernantes. Nos han fallado porque nosotros lo hemos permitido. Nos han fallado porque les damos permiso a que nos roben. Nos han fallado porque simple y sencillamente siempre hemos sido un pueblo aguantador, un pueblo pasguato, un pueblo que no sabe exigir. ¿En qué momento vamos ya, por fin, a ser independientes? Independientes no solamente significa una palabrita, significa que ahora sí podamos escoger un gobernante que nos gobierne, que nos administre y no que se dedique a hacer malditos negocios que no sirven absolutamente para nada. En esta vida independiente es hora de gritar, no solamente viva México, sino que queremos gobernantes que sean honestos, que trabajen por el bien de nosotros. Ahora sí, dejar de ser los pasguatos de siempre. ¡Viva, viva! Ahí les voy.